¡Hola! Esta es la sección del comentario con Montoya en la jugada. Hablando de fútbol italiano, ¿cómo no? ¡Tremenda partenza! Ofrecieron Juventus y Roma en Turín, partido que finalizó uno por uno y que se abrió muy rápido con una espectacular definición en jugada de tiro libre a cargo del delantero serbio Dusan Blachowicz, quien remató y dejó paralizado por completo a Rui Patricio, así para romper la red y entregarle la comodidad al equipo de la vequia señora que dominó gran parte inicial de este cotejo. Recordemos que en Juventus estuvo como titular el jugador colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que además llevó la cintilla de capitán y que fue sustituido al minuto 77. Pero antes había llegado el empate del equipo capitalino en una jugada de tiro de esquina donde levantaron el balón al segundo palo. ¡Ah! ¡Qué maniobra excepcional! Pablo Dybala de Tijereta se la entregaba a Tommy Abraham, quien la empujaba de cabeza para el uno por uno y así los vino Tintos sellar este empate. El partido culminaría con acciones de lado y lado, muchos contragolpes, mucho físico, pero al final partieron cobija los de la vequia señora y los del equipo capitalino. Con este resultado Juventus acumula 5 puntos. Estamos a la altura de la tercera jornada de la Serie A, mientras que la Roma está un poco más arriba de la tabla con 7 puntos. En los próximos duelos, Juventus se medirá ante Especia, mientras que el equipo de la capital, orientado por Mauriño, se medirá ante Monza. Este es el comentario con algo del calcio italiano. Recuerden, seguimos en la jugada. No olviden compartir y también suscribirse. ¡Un abrazo!